¿Qué pasa Alba? Volvemos con noticias frescas sobre nuestro cacique. La saga continúa y Vélez Sarsfield no se da por vencido con Fernando de Paul. Prepárate para entender todos los detalles de esta negociación. Pero antes, dale like al vídeo ahora y suscríbete al canal para recibir todas las novedades de Colo Colo apenas salgan. Parece que Vélez Sarsfield no se da por vencido con Fernando de Paul. Volvieron con una nueva oferta formal, luego de que el cacique rechazara su primera propuesta de préstamo con opción de compra. Nuestro entrenador Gustavo Quinteros ya dejó en claro que no quiere perder a ningún jugador. De Paul es importante para el plantel y viene teniendo muchas oportunidades junto a Brian Cortés, donde se turnan en el arco de cacique. Pero ahora viene la noticia, la oferta es para comprarlo, no para prestarlo. ¿Y esto podría cambiar la decisión de la directiva? La noticia es que Vélez Sarsfield ha subido la apuesta. Ahora ofrecen comprar el 50% del pasaporte de De Paul. La información viene directamente de Argentina, pero no han revelado las cantidades que Vélez está dispuesto a pagar. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Deberíamos quedarnos con De Paul o pensar en venderlo? ¿Y por cuánto crees que sería justo vender a nuestro portero? Háganos saber lo que piensas sobre esta información, es muy importante aquí en el canal. Aquí otro capítulo de nuestro viaje, si te gustó el vídeo deja tu like y suscríbete para que siempre recibas las últimas noticias de Colo-Colo para estar al tanto de todo lo que pasa en el club más grande de Chile.